Lente Regional, noticias y opinión. Y tenemos, gestora social, esa invitación a los florencianos. Buenos días, claro, la invitación es para que mañana martes todos, como lo he venido diciendo, las amas de casa, el mototaxista, el taxista, el conductor del bus, el profesional, el comerciante, nos unamos a esta campaña tan bonita, de más útil y menos de exerción para que nuestros niños que inician el miércoles su año escolar puedan contar con sus útiles. Entonces, algo que les estamos asegurando es que una vez terminemos la jornada, vamos a hacer los kits para el miércoles, empezar a llevarlos a las escuelas, a los colegios para que los niños puedan contar con estos útiles desde el primer día de su inicio de clases. Bueno, gestora, ¿cómo será la jornada el día de mañana? ¿A qué hora inicia? ¿A qué hora finaliza? ¿Y dónde será? Bueno, la jornada inicia a las 8 de la mañana aquí en la plazoleta de la alcaldía, luego durante todo el día vamos a tener actos artísticos, cantantes, danza, música, teatro, vamos a estar mimos, vamos a estar todos aquí hasta las 4 de la tarde y pues la idea es poder recoger unos 20.000 cuadernos. Bueno, se recibe la donación desde la más chiquitica por supuesto hasta la más generosa que también suma para esta iniciativa. Claro, un cuaderno podemos regalar, un lápiz, un sacapunta, un borrador y con el equipo hemos pensado que vamos a ir a los colegios el martes a decirle a los niños que pueden donar también, ellos también pueden hacer que sus compañeritos se sientan felices donándole un lapicero o un sacapunta que nosotros los haremos aquí y lo entregaremos a los niños. Bueno, muchísimas gracias a la gestora social del municipio, Ginés D'Artunduaga Ortiz, ella ha reiterado entonces esa invitación para que el día de mañana se vinculen todos los florencianos donando desde un cuaderno hasta lo que sus posibilidades puedan para que más niños este año puedan asistir al colegio en mejores condiciones. Con la cámara de John Freddy Hernández, este es un informe de Eliana Cruz, Aponte para Lente Regional, Noticias y Opinión. Tienda Vélez y Napa Florencia. Calzados, bolsos, cinturones, accesorios, ropa. Encuentra Tanigno Cuero. Tienda Vélez, en el Centro Comercial Gran Plaza, primer piso, locales 121, 122 y 123. Tienda Napa, Centro Florencia, Carrera 12, número 1670.